Música Este ya es el tercer foro de emprendimiento inclusivo. Desde que empezamos nuestro trabajo en España quisimos poner el foco en el emprendimiento inclusivo porque veníamos avalado de toda la experiencia que más de 20 años hemos tenido en varios países en vías de desarrollo. Va más allá que ayudar a gente a montar un negocio. Precisamente con el tipo de personas que trabajamos los logros más importantes son los que cuestan más de medir, que es ese empoderamiento, esa transformación personal, que se traduce en cambiar internamente, ser una persona con más confianza, transmitir eso a tu familia, a tus hijos, etc. So the key components of an inclusive entrepreneurship are ensuring that entrepreneurs can access financing, providing training to ensure that they have entrepreneurship skills, and this is often complemented with coaching or mentoring, which is more intensive individual support. And finally, the governments can take actions in the area of institutions by improving the business regulatory environment and ensuring that entrepreneurship has a positive image in society. Nosotros hemos creído mucho en la colaboración con estas organizaciones como Acción Contra el Hambre, con otras organizaciones que están haciendo una labor ingente y extraordinaria, trabajando con las personas, llegando a pie de obra, allí donde efectivamente el gobierno es muy complicado que llegue, y sobre todo por esa inclusión social a través del emprendimiento, que sin lugar a dudas también es una de las palancas más importantes a la hora de afrontar la salida de la situación de crisis económica que hemos estado viviendo. Que el emprendimiento sea inclusivo para este tipo de personas, que se desarrolle un sector de microfinanzas. En muchos países europeos, en la gran mayoría, existe un sector de microfinanzas y en países en días de desarrollo también existe un sistema de microfinanzas. En España no. Las microfinanzas tienen como objetivo las personas, adquieren un compromiso contigo en el momento que te dan el crédito, en que creen en ti. Pues las microfinanzas es creer en las personas. Te van a acompañar en todo el proceso, te van a dar la formación que necesites, te van a ajustar los plazos a tu capacidad de evolución, si estás enferma van a ayudarte, o sea, el objetivo es que tú salgas adelante, que tu negocio salga adelante. Las medidas fiscales que ayuden a las personas a reducir a lo mejor la presión fiscal hasta que tengan una cuenta de beneficios positiva, pues también podría ser una medida, teniendo en cuenta que estas personas están montando negocios con una inversión muy baja.